De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco después... Sí, sí, estamos cansados, nos duele la manito, nos duele, nos duele, nos duele, nos duele, sí ¿Por qué? De tanto planchar Y planchamos nuestras ruguitas Del físico, pues acuerdan que también Que teníamos que ver del prejuicio que teníamos de los demás Bueno, pues acuérdense que estamos haciendo esta limpieza los días de la semana Que nos va a ayudar el exterior Pero lo más que vamos a arreglar es nuestro interior En el Señor Amén, amén Y nos toca hoy día Nuestro Salmo 106 106, ya Ajá, ajá Cómo hemos avanzado Y le decimos, Señor, ayúdame, ayúdame a levantarme De todas esas heridas que tengo Ayúdame, sáname, Señor Te amo, Señor Dame tu palabra Amén, amén Y el Salmo 106 En el 43-45 Nos dice lo siguiente El Señor los libró una y otra vez Pero ellos se mantuvieron en una actitud Y perecieron por sus colos Entonces, él miró su angustia y oyó sus gritos Recordó su alianza con ellos Palabra de Dios Aquí estamos Recordando Ah, cómo libró a su pueblo Cómo los sacó Les dio maná Les abrió el mal rojo Para que pudieran salir Y qué hicieron ellos Una vez que estaban libres Chao, se volvieron a olvidar de él Y así nos pasa a nosotros Hermano, hermano querido A ti y a mí Así nos pasa Le pedimos Qué terrible, Señor Aquí estoy Y te prometo esto Y el Señor con bondad Sabe que nos conviene Y lo hace Y ya tenemos el ejemplo Que hemos dicho tantas veces Ni siquiera, Señor Había que pasar No más Me olvido Entonces, que no pase lo mismo Porque él Siempre El Señor A pesar de eso Está al ladito Dice Él está ahí a tu lado Escuchando tu gemido Y él No se arrepiente Él hizo una promesa De estar siempre contigo Y conmigo Dijo No teman Yo estoy con ustedes Hasta el final de los tiempos Él lo dijo Su promesa No la rompe Tú y yo Podemos romper Las promesas Que le hacemos al Señor Pero él Este amado Señor Nunca Nunca Así que Acudamos a él Y seguimos Hoy día vamos a ver Qué nos toca Porque esto nos ayuda Un poquito En la confianza de él Bueno Veíamos que ayer Planchamos Ya Vamos a ver Qué nos toca hoy día Hoy día Nos toca El día del remiendo El día del arreglo El día que tenemos Que coserlo Que está roto Y pidámosle al Señor 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 Ayúdame A arreglar Mi modo de ser Para que no sea Un mal ejemplo Para los demás Terrible Terrible Mira lo que estamos Cuando Se nos cayó Un botón Lo pescamos Que la basta La arreglamos Que se me rompió Aquí un poquito Lo remiendo Ya Cuando yo estoy Haciendo desacordarme Como dice ahí Que yo ayudo A arreglar Mi modo de ser Señor Ayúdame A ver Veamos Que tengo que arreglar Ah Dijera Señor Tanto Pero conmigo Vamos a salir adelante Te dice Pero acepta Reconoce Tengo que reconocer Que está roto Eso Para poder coserlo Tengo que reconocer Que me falta un botón Para poder ponerlo Si no Que no tenga Ningún botón Y no lo reconozco No Si se ve bien así Eso pasa Con tu forma De ser Pasa Con tu carácter Pasa Por tu don De servicio Pasa Pasa Por mi orgullo Pasa 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 Por mi soberbia Pasa Por mi egoísmo Pasa Por mis faltas De perdón Por mis impaciencias Por mis rabias Por mis inquietudes Pasa Por eso Que no lo reconozco De aquí para afuera Si Si yo reconozco Que soy rancorosa Si ya Pero En tu corazón Reconoces Y le dices Si Señor Mira En esta actitud Que yo tengo En mi vida A mí me quita la paz Le quita la paz A los demás Ayúdame Señor Pero reconozco Que esa actitud Clara Me hace mal Y cuando venga De nuevo El Señor Te lo está mostrando Te lo está mostrando Para sanarte Para curarte Hasta que el día Que te vuelva a pasar eso Y no te pones rencorosa Listo Sanado Y vamos por otro lado Así que digámosle Hoy día al Señor Señor Ayúdame A arreglar Esa manera De ser mío Que me cuesta Tanto cambiar De a poco Te ganaste mi cariño De a poco De a poco Me mostraste Tú el camino De a poco Me fuiste Dando la vida De a poco Sanaste Tú mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco Descubrí Que estoy Despierto De a poco Se me abrieron Los sentidos Y al niño Confió en ti Que estabas vivo Porque tú vives En medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú cantas En las risas De los niños Y tu luz Grilla En medio De las estrellas Porque tú vives En medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla En medio De las estrellas Más serenas De a poco Te ganaste mi cariño De a poco Me mostraste Tú el camino De a poco Me fuiste Me fuiste dando La vida De a poco Sanaste Mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco Descubrí Que estoy Despierto De a poco Se me abrieron Los sentidos Y al niño Descubrí Que estabas Vivo Porque tú Vives En medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla En medio De las estrellas Porque tú Vives En medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla En medio De las estrellas Aaaaah Aaaaaah Gracias por ver el video